Mi iPod, un libro, una gorra y algo para escribir, o sea, un cuaderno para escribir, un internet portátil para que me vayan a rescatar. Mi guitarra, mi balón de fútbol, mi perra, un libro y un celular. Un aparato que sea de celdas solares que tuviera enchufes, porque si no, ¿cómo voy a cargar mi iPod? ¿O cómo voy a conectar la computadora? Me llevaría evidentemente mi laptop, unas semillas para poder sembrar. A mi perro, a Camilo. Un balón, una guitarra, a una mujer o a mi mujer. Claro, un libro y música igual, algo para oír. A mi madre. Hablé al banco, sí, para quejarme, pero bueno, ya pasó. Yo a mí no, ya les llamé. Yo a mi papá. Una que se llama Ariel, de un grupo que se llama October Project. Ah, venía escuchando la canción de Marc Anthony. Y hubo alguien, creo que se llama. Red, de Daniel Merriweather. Yo venía escuchando a Rayleigh, ¿qué nos pasó? se llama. Piratas del Caribe 4. ¿Y qué pasó ayer, parte 2? Que se llama Luna de Avellaneda, que es argentina. Holiday. ¿Holiday se llama? Holiday. Sí. El Peregrino, de Pablo Coel. Leí un libro de Isabel Allende que se llama... No me acuerdo del nombre del título. Inés. Inés de... Sí, Inés, de Mijamor, o algo así. El libro de los secretos de Deepak Chopra. Yo, aprendiendo a amar, de Osho. Pues de Adrianita, yo creo, que es nuestra personal, que queremos mucho. Mi último mail fue de 50% de descuento en Kenneth Cole, unos zapatos. El último mail que recibí fue de mi papá. Era de Facebook, que me invitaban a un evento. ¡Inés de la Cielo! Gracias.